Mucha atención que la conocida líder comunal de Buenaventura, fundadora del barrio Islas de La Paz, Ana Alegría Valencia, tiene por su vida. Hoy en la mañana recibió un sufragio, y ha manifestado que el caso ya fue denunciado ante las autoridades. Esta mañana la conocida Ana Alegría escuchó cuando llamaron a su puerta, era el mensajero de una empresa de correspondencia que le entregó el curioso sobre de Manila. Al destaparlo llegó el asombro, se trataba de un sufragio dirigido a ella. Pues estaba yo en mi casa esta mañana cuando me llegó un sobre, y se me entrega, y el sobre pues es un sufragio. Pues la persona que desea matarme, yo a nadie le he hecho nada, y si me desean matar es porque me quieren quitar algo, entonces yo no entiendo. Además, pues Dios es único, y yo no le tengo miedo a la muerte, yo digo como para morir. Desde ese momento ha empezado a escudriñar su mente para suponer el nombre de la persona responsable de esta intimidación, lo que la hizo recortar el eterno problema de tierras en el barrio fundado por ella, el popular Isla de La Paz. Pues sí, por las tierras de la Isla de La Paz, porque no hay otro motivo, yo no tengo enemigos, ni mucho menos. Simplemente las tierras del barrio Isla de La Paz, porque uno no se deja quitar sus tierras después de que ha luchado tanto, entonces la gente quiere venir, vamos a ir a rentar, con paras, con no sé qué, con no sé cuánto, y yo no estoy comiendo de cuento a nadie, porque el día de hoy no morirse uno solo. Ana Alegría ya hizo la denuncia y la policía le ofreció el apoyo requerido para su seguridad, esperando que el sufragio se quede solo en intimidación.